Pedro, vamos de lleno al título que vos tiraste, que nos convoca, que son todas buenas noticias para el campo. Sí, mira, para completar, yo estuve repasando, por ejemplo, el suplemento de la Nación Rural. No de Página 12, no del Gato Escaldado, no de la 750, no de Víctor Hugo Morales, no de la 990, no de Salir por Arriba, no, no, de La Nación. El sábado este, La Nación, el medio hegemónico, La Nación y de Macri, ¿no es cierto? Vos lo lees, y son todas buenas noticias del sector agropecuario. Encabeza la nota diciendo, el precio de la sienta se acerca a su máximo histórico. Cuando Julián planteó, las regulaciones decían que se iba a derrumbar, que iba a ser un desastre. Ojo, ojo, lo dice el diario La Nación, no lo digo yo, ¿eh? Segunda noticia, que te planen ahí, arriba. En el momento en que falta trigo en el mundo, la Argentina tiene una cosecha extraordinaria. ¿Se entiende? O sea que, estamos en víspera de una gran cosecha. A esto le agrego yo, tenemos una cosecha histórica de legumbres, lentejas y arvejas. Vamos a tener una cosecha espectacular. Yo estuve recorriendo la zona lentejera y de arvejas, que está acá cerquita de donde vivo. Las arvejas que hay. Podemos darle de comer arvejas y lentejas, que es una gran comida, y es una comida bíblica la lenteja. La lenteja es el único alimento que figura en la Biblia. Y que tiene un contenido de hierro espectacular y extraordinario. Podemos darle lentejas y arvejas a toda la Argentina de comer. Sin embargo, ¿viste? La gente se queja. Y termina con una noticia que hay que analizarla muy bien. Que dice, fenómeno en el mercado inmobiliario. Fenómeno en el mercado inmobiliario. En la campaña 21-22, que se está sembrando, los valores de arrendamiento subieron un 15%. Subieron un 15%. Entre otras cosas, por la mejora del precio de los granos. O sea, los tipos. Esto te demuestra que hay una extraordinaria utilidad y rentabilidad en el campo argentino. ¿No es cierto? Y esto no lo dice un funcionario del gobierno. No lo dice Julián Domínguez para hacer propaganda del gobierno del Frente de Potos. Lo dice Juan José Madero, que es el presidente de las cámaras inmobiliarias de la República Argentina. Dice, recibíamos un campo en alquiler, nos dábamos vuelta y ya lo habíamos alquilado. Teníamos 5 o 6 oferentes por cada campo. Y también pregunta de gente que quería alquilar con opción a contra. O sea que hay, evidentemente, un boom agropecuario en la República Argentina. Ahora, en el mismo diario, cuando te va abajo, aparece el presidente de CRA. Quejándose. Quejándose del gobierno. Bueno, todos los indicios que hemos dicho en esta columna y en otras columnas de la bonanza que se vive en el campo. De la bonanza. Una cosa es ganar plata, otra cosa es bonanza. Son dos conceptos distintos. El campo hoy vive una situación de bonanza. De bonanza. Entonces, te demuestran que el problema del campo es esencialmente político partidario. No es gremial ni económico. Es de política. Por ello, Julián Domínguez es el mejor ministro que podríamos tener en este momento. Es un político que conoce el sector y que va a manipular sobre la cuestión política. Porque la cuestión económica está resuelta hasta ahora, hasta hoy. Lo que va a pasar en el mercado mundial dentro de un año, no lo sé. Lo que va a pasar en los próximos seis meses, no lo sé. Pero hoy, y mirado para los dos años para atrás, no habría ningún, ningún, ningún motivo para que el sector rural esté desconforme y no nos vote. Sin embargo, no nos votan y en el mismo momento de bonanza económica nos metieron dos paros y tres movilizaciones. ¿Por qué? Porque no se banca en un gobierno nacional y popular. Ese es el verdadero problema de la situación. No se banca en un gobierno que mínimamente le imponga algún control o alguna mirada sobre los excedentes cuantiosos que tiene. Sobre la evasión monumental que hay en el sector agropecuario. Fundamentalmente en el sector agroexportador. Monumental la evasión que hay. Entonces, entonces, la verdad de la milanesa está dada por estas circunstancias. Porque al campo le va muy bien, no le quieren reconocer ningún mérito al gobierno y lo único que quieren es que el gobierno se vaya porque está en una actitud claramente desestabilizadora de la democracia. Eso es lo que les quería decir, queridos amigos. Muy bien. Y Pedro, ¿cómo articulás eso? Porque alguna cosa tiene que ver con la política que está intentando llevar Roberto Felletti, Robelli, Deborah Giorgi en el comercio interior. Con estos boom que vive el campo, pero sin embargo que no se compadece con la inflación y los aumentos que recibimos. Hoy anda como noticia el tema del pan y así vamos, de la carne al pan. Todo el tiempo, todo aumenta. Y no aceptan controles y te amenazan con desabastecimiento. El problema central, el productor no es fijador de precios. El productor es tomador neto de precios. El problema central acá son los monopolios que están integrados verticalmente. Y eso es lo que hay que discutir. En el campo hay que discutir el antifundio, hay otro problema que tiene que ver con esto, pero no es determinante a la hora de armar el precio. El precio en la Argentina se fija por los mercados internacionales y se le descuenta retención. Ese problema, el problema del trigo se veía venir. Yo lo he escrito en Página 12, perdón por la autorreferencia, pero he dicho que el problema del trigo se veía venir. Que iba a haber aumento. El trigo tiene un precio muy, muy bueno a nivel internacional. Entonces, el problema central, Mancinelli y Picone, está dado que la Argentina no tiene ningún mecanismo que administre las tensiones de precios entre el mercado internacional y el mercado nacional. La destruimos toda. La sacamos toda. Entonces, ¿cómo quería hacer? Todo lo que el mercado internacional, importamos inflación neta. Importamos inflación neta. Y si a la inflación que importamos le sumamos que son monopolios, que tienen una capacidad tremenda de trasladarse esa inflación en forma inmediata vía expectativa o vía precios que vienen de atrás, vía inercial. Porque hay una inflación inercial que el monopolio tiene una capacidad de trasladártela en forma inmediata. Porque si vos tenés una empresa que tiene el 81% del mercado de fideos, o tenés empresas que están en el mercado interno, en el mercado internacional, entonces te eligen el precio. Va, me conviene exportar, lo llevo para allá. Al mercado interno lo pongo al mismo precio del mercado internacional. No hay ningún mecanismo regulatorio de ese conflicto. Pero, bueno, lo hemos hecho mierda ese conflicto y no hemos dado la discusión para reconstituirlo. Porque hemos rehuido esa discusión. Hemos rehuido. Entonces acá lo que hay que dar es una discusión en serio. Pero en serio, de verdad. Acá no hay que elogiar a los monopolios. No hay que elogiar la agricultura argentina que está al servicio de los monopolios. Hay que ir a otro tipo de agricultura, otro tipo de modelo de desarrollo agropecuario. Acá no hay que ir a otro tipo de negocio agropecuario, otro tipo de negocio agropecuario que arma los exportadores. Y del cual se benefician los rentistas locales. Y sobre el negocio cambiario, estamos, yo diría que muy desprotegidos. Muy desprotegidos. ¿Por qué? Porque la acumulación de riqueza que además se transmite de arriba hacia abajo como expectativa y ruptura de códigos de comportamiento social, cuanto más devaluación haya, más voy a poder comprar. Entonces, eso, ahí está una de las, de los motores, de la inflación, ¿no? Cuanto menos valga la moneda argentina, cuanto menos moneda tenga la argentina, menos voy a pagar de salario. Entonces, acá hay una situación que es, yo diría que es por ahí donde comienza todo, que es la moneda. La argentina tiene que recuperar su moneda, tiene que tener moneda, moneda como lo planteó muy bien Perón. Y si la argentina tiene moneda, entonces puede intervenir a través de su moneda en la organización de los precios relativos. Por ejemplo, lo que está contando Pedro. Hay una puja muy fuerte por arrendar y o comprar tierras para poner trigo o lo que fuere. Es decir, todo dentro de una lógica extractivista, ¿no? Es como la minería, porque así en eso se ha convertido el negocio agrícola, ¿no? En una variante del negocio minero. Entonces, hay peleas para quedarse con un pedazo de tierra y contratar y poner ahí algo, y de ahí sacarlo y venderlo, convertirlo en dólares y comprar departamentos en Miami. Entonces, hay que reordenar el problema monetario, hay que tener una política de defensa de la moneda. Yo, en ese sentido, digo, tengo algo de optimismo, porque se está manejando bien el gobierno en este tema. Porque el problema comienza con el Fondo Monetario Internacional. Y la posición que ayer ha manifestado Guzmán, y además lo que está haciendo, aún no lo tranquilizan. No están entregando a la Argentina al fondo. Hay una negociación. Pero para completar esto, y no hacerlo demasiado largo, la Argentina va a tener que ir hacia una canasta de monedas. Hacia una canasta de monedas que respalden o sobre la que se refleje el valor de la moneda nacional. Tiene que salir de la dependencia del dólar. Necesitamos independizar la moneda argentina del dólar, que, por otro lado, es una moneda ya prácticamente inexistente. ¿Por qué? Porque es la moneda del mundo, de un país, que está quebrado. Entonces, y no hay emisión posible para poder circular la economía con una moneda, que es la moneda de un país. Bueno, esto es lo que quería decir, y es eso. Y armar, abrir un campo de trabajo o de diálogo sobre el tema, ¿no? Peretti, le quedan cuatro minutos a su columna. Bueno. Así que llévela para anunciar por dónde sigue la campaña electoral de Pedro Peretti a favor de ideas y de causas y no de candidaturas, apoyando al FDT por todo el país, o por donde usted quiera cerrar este comentario, que me parece que ha abierto distintos temas, que todos terminan en lo mismo. A ver cuándo asume la voluntad de toda esta compleja situación con una línea que, aunque no resuelva todos los temas simultáneamente, el gobierno, empiece a mostrar que va hacia ese punto, que es revertir toda esta serie de situaciones. Si no, parece un mar de cosas imposibles con un país riquísimo, como bien vos lo acabás de mostrar, que sucede con el campo, ¿no? Sí, sí, pero lo que decía Manchinero tiene razón también, ¿viste? Nosotros tenemos que salir del bimonetarismo. Ese es un tema que nos joda y también es un problema inflacionario. Te ponen el dólar blue y te mandan todo para arriba y la gente le genera expectativa, le hacen la cabeza. Por eso es muy importante, ¿qué arreglo se firma con el fondo? Yo creo que haya que apurarse para firmar con el fondo. No es que soy un socialista, soy un chacarero periferico. Pero me parece bien que se hizo la cámpora ayer o anteayer, el acto ese que habló Máximo, planteando el problema del Fondo Monetario Internacional. Es inadmisible que nosotros vayamos a firmar con el fondo, sin previamente, por lo menos, haber investigado internamente la deuda y haber denunciado penalmente a lo de esta estafa. Yo creo que hay una mala negociación de la deuda externa. Pero lo digo desde el sentido común más puro. No necesito ir a Nueva York para decirte estas cosas. ¿Cómo puede ser que cuatro tipos tomen un crédito para saquear un país y nosotros vayamos a trapar a nadie y ninguno de los cuatro tipos te encana? ¿Algo hicimos mal nosotros? Cuando hay condiciones y la gente está para mal, la gente no admite ese tipo de cosas, parte de la desilusión es esa. Es esa. Ese gabinete, ese primer gabinete que llamó Alberto Fernández, ese gabinete de amigos inoperantes, nos ha hecho perder seis millones de votos. Seis millones de votos perdimos. De una elección a la otra. Eso es desilusión, desencanto, desesperanza. ¿Para qué voy a ir a votar si están estos tipos que después te dicen que no hacen nada? ¿Viste? No, es una situación por la que tenemos que reflexionar muchísimo. Muchísimo. Y yo creo que el primero que tiene que reflexionar es el compañero presidente. Debe escuchar el resultado electoral como corresponde. ¿Cómo corresponde? La plaza del 17. Lo que le viene diciendo Máximo en la Cámpora. Lo que le vienen diciendo un montón de gente. Ojo con la negociación con el fondo. O sea, cosa que nos firmamos una cosa ahí que haga estallar el país en mil pedazos. Y que terminemos siendo nosotros los responsables de la de Bacle. ¿No es cierto? Bueno, yo me despido acá, queridos compañeros. Le dejo la palabra a Manchinelli, que sabe de esto mucho más que yo. Y los escucho atentamente y les dejo un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo, Pedro. Hasta la semana que viene. Sí. Pedro, tengo espacio. Un segundo. Lo que cuando me refería a la negociación con el fondo y los dichos de Guzmán. Guzmán ha sostenido que no hay por qué apurarse con el fondo. Que no se trata de eso. Es decir, tenemos que cerrar un acuerdo ya mismo. Y eso me pareció muy positivo. Porque justamente eso es lo que necesitamos. Es ponerle un freno a esta presión para que ya, ya firmemos con el fondo. No, no, no hay que firmar ya con el fondo. Y lo que hay que hacer es esto que dijo Máximo. Que es absolutamente sí. Si fuera estafa, ¿cómo nosotros vamos a confirmar y atarnos al costo de una estafa? Es expresa un fondo para la campaña de Macri. Y vamos a pagarlo en los dos no nos. Digo, por eso lo del fondo es, está bien, se va conversando, se va hablando, se va estirando. Pero firmar, no hay que firmar nada hasta que no esté claro esto, ¿no? No, claro está. El asunto es ver cómo se ponen en vigencia algunas propuestas concretas. Porque creo, Manchinelli, Peretti, la consigna vale. El asunto es cómo concretizamos esto explicándole y debatiendo con la gente. Cómo se viene proponiendo. Bueno, Peretti, los saludamos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, queridos compañeros. Gran abrazo a todos y todas. Gran abrazo a todos y todas.